Bueno, damas y caballeros, eso es una colecovisión y no tiene nada que ver con el vídeo de hoy, así que vamos a mandar la bola y vamos a coger el cacharro que aparece en la miniatura del vídeo Este armatoste, esto es el Thinkpad más armatóstico que tengo, es más armatóstico incluso que los viejos T500 Esto es un P50S, tenéis que tener en cuenta una cosa, esto no es un P50, el P50 es mucho mejor que este equipo Pero a pesar de ello este equipo no es malo, aunque puede ser un poco engañoso y un poco oveja negra para lo que es la serie P La serie P de Thinkpad suelen ser equipos de clase Workstation, vamos, muy potentes Es más, algunos llevaban Intel Xeon de 6 núcleos, es más, creo que eran de 6 núcleos y de 4 núcleos los P50 Pero el P50S no, no es más que un T560 en esteroides, con una Nvidia Quadro, no me acuerdo cuál Pero una Nvidia Quadro que tampoco es la panacea, pero bueno, es algo mejor que un T560 Pero tiene las más carencias, que es un procesador Dual Core y un poco más realmente No es mal equipo, lo malo es que este, como todos los Series 60, solo se le puede meter un disco duro interno No puedes hacer la maniobra de colocar dos SSDs, un M.2 por aquí y un SATA por allá En este o M.2, que lo bueno es que de estos que soporta NVMe o un SATA El problema es que para meterle un NVMe a esto necesitas una pieza especial, un KD especial Que creo que solo viene con el T570P, lo cual hace que sea una aventura conseguir un SSD NVMe en esta cosa Así que prácticamente vamos a estar atascados con lo que sería un SATA Pero bueno, no es mal equipo, es más, este es el equipo que he utilizado durante un año prácticamente Sí, a este equipo le tendría que haber hecho vídeo hace mucho tiempo y entre una cosa y otra nunca se lo he hecho Bueno, he hecho algunas versiones y creo que las he subido para miembros del canal Y bueno, vamos a echarle un vistazo a los puertos de este equipo Si echamos un vistazo por aquí podemos ver que tenemos un lector de tarjetas Un RJ45, un desenfoque en la cámara Una tarjeta SD, un mítico Jack 3.5 Combo, este tiene para sonido y micro en uno solo Un HDMI, un USB un poco tocado y un mítico conector de carga cuadradote Por delante y por detrás no hay nada, pero si echamos un vistazo al lateral podemos ver una rendija de ventilación Este equipo está curiosamente a la derecha, normalmente está a la izquierda en estos modelos Aquí tenemos un mini display port y aquí tenemos dos puertos USB, uno de ellos es de carga Y luego por abajo tenemos el mítico puerto de doqueo, esto es compatible con prácticamente todos los docks Que son compatibles con cualquier equipo hasta la serie 80, porque en la serie 80 quitaron el puerto de doqueo Y utiliza la mítica batería, esta batería se utiliza desde la serie 40 hasta la serie 60 En la serie 70 al parecer cambiaron de batería, es algo que descubrí recientemente al comprar un T480 Es más, estoy haciendo este vídeo porque este equipo está jubilado, está recién jubilado, lo acabo de jubilar Y lo he jubilado por una sola razón y es que para cosas que hago yo a veces se puede quedar un poco corto Es un dual core con 4 hilos, no está mal y la batería dura unas 17 horas tranquilamente Esto puedes estar dos días de clase usándolo prácticamente sin cargarlo, al menos en mi caso se podía hacer sin problemas Y generalmente no me ha dado ningún problema, funciona bien con el Word, con el Photoshop, incluso con el Premiere El problema viene cuando le metes a un Android Studio 20 millones de ventanas del navegador y eres tan demandante como yo Ahí este equipo se va a quedar un poco corto Bueno, vamos a aprovechar ya que estamos aquí para abrir el equipo Así que vamos a quitar la batería Y buscar donde he metido los destornilladores Y bueno, parece ser que los tenía en mi mochila Así que vamos a coger aquí nuestro botiquín de ordenadores y vamos a retirar los destornilladores Y vamos a coger, esto se abre como prácticamente casi todos los modelos de ThinkPad de esta época Y es quitando una montaña de tornillos que son captivos, así que hay que preocuparse mucho por ellos Y acciendo, así que aquí está el tornillo número uno Que creo que ya está medio suelto por lo que veo Aquí hay otro tornillito más Aquí hay otro tornillo más Aquí hay otro tornillo más Sí, hay muchos tornillos como podéis ver que sacaron este equipo Es una de las cosas malas de este ordenador y es que tiene demasiados tornillos Es más, este equipo tiene bastante historia porque lo compré por no sé si fueron 15 o 25 euros averiado Supuestamente no tenía arreglo Y el arreglo era muy fácil, era quitar la pila de la BIOS durante 5 minutos Y volverla a colocar después de otros 5 minutos Sí, básicamente era un equipo bastante fácil de arreglar Así que, bueno, ahora vamos a ver si logramos abrir estos Lo malo de estos equipos es que vienen todos encastrados los de esta época Como podéis ver, es un poco aventura desencastrarlos Recomiendo utilizar una púa de guitarra para estas cosas Además, tengo una, pero no sé dónde la he metido Ahí, se ha soltado Y esto, lo malo de estos equipos es que vienen encastrados Es más, el 480 viene más encastrado incluso que este modelo Lo cual es muy gracioso Porque hace unos ruidos que parece que estás rompiendo el ordenador Cuando le estás retirando Así, la carcasa A ver Hola Hola, suéltate Creo que esta está encastrada por el centro y todo Ahí Bueno, podéis ver que es una aventura retirar la carcasa Y aquí podéis ver que hay un poco de vacío en el interior de este equipo Vamos a acercar un poquito el trípode Y vamos a echarle un vistazo al interior Y bueno, aquí podéis ver que hay un hueco Bueno, aquí iría una segunda batería Esto dura 17 horas Solo con una batería de estas Una 68 Plus Esto es una batería de 72 vatios hora, si no me equivoco Sí, 72 vatios hora, lo pone ahí Y con esta batería de aquí Dura Pues la vida misma Prácticamente dura muchísimo Así que no está nada mal este equipo Y si tiene una segunda batería Pues durará igual unas 20 horas Perfectamente Al menos con el brillo relativamente bajo Y con un SSD Como podéis ver no tengo el Cadiz del SSD Así que el SSD va por dentro dando vueltas Como podéis ver No hagáis eso, eso lo he hecho yo Porque el equipo es mío Y si Deja de arrancarse que se ha sueltado esto Lo bueno es que como hay aquí esta pieza Sujetando y está por arriba Sabes que al tener la tapa encima No se va a salir Este equipo la gracia es que cuando llevo mis manos Vino tanto sin batería Como sin disco duro Como sin tapa La tapa la tuve que conseguir aparte Lo cual fue una aventura Porque la tuve que importar de Lituania Sí, un lugar bastante curioso Para importar las cosas Como podéis ver aquí tiene dos módulos de RAM Si no recuerdo mal Esto eran dos módulos de 8 GB de RAM Tiene 16 GB de RAM este equipo Aunque no venía con ellos Se los he instalado yo Y prácticamente eso es todo lo que hay ampliable De disco duro Y la RAM No se puede ampliar nada más Luego aquí tenemos un conector M.2 Para la tarjeta 3G No es compatible con un NVMe Por desgracia Así que solo podríamos meter un 3G Y aquí está la tarjeta Wi-Fi Eso es un poco Todas las piezas que hay intercambiables Luego aquí podemos ver Lo que es el disipador de calor Y todo el rollo Por desgracia no es un ThinkPad Precisamente Súper ampliable Es más o menos igual de ampliable Que un 2.60 Con la diferencia de que Tiene dos slots No como otros equipos Que tienen solo uno Tienen la RAM parcialmente soldada Y bueno Teniendo en cuenta que este 15 pulgadas No está nada mal Es más Una de las ventajas de este equipo Es que Es casi seguro Que no va a venir con las Q3 pantallas 7, 6, 8 Como les llamo yo O pantallas HD Como les llaman algunos Son pantallas que son 1366 x 7, 6, 8 Creo que eran Y son pantallas que se ven bastante mal No está mal A ver Para una persona normal O para alguien que no Ande con temas de informática O que no necesite tener muchas cosas en pantalla Igual Una pantalla de este tipo Puede estar bien Pero en mi caso Necesitaba una pantalla Con bastante resolución Es más La razón por la que uso este equipo Frente al T440p Es porque mi T440p Tiene pantalla 900p No una 1080p Entonces No me hacía muy bien La tarea que digamos Por el tema de la resolución De la pantalla Aunque es Más potente que este Lo cual es un poco triste Que un equipo Dos años más viejo Sea más potente Bueno Vamos a cerrarlo Y Ya podéis ver aquí La cachotapa Algo muy gracioso Es que este equipo Es un P50S Como comenté Bueno Como ponen el título del vídeo Pero esta tapa de aquí abajo Es de un T560 Para que veáis un poco Que prácticamente Son iguales los dos equipos Es más Si compráis un T560 Va a ser como este equipo Pero sin tarjeta gráfica Así que es más o menos La misma historia Y algo que me gusta también De estos Thinkpad Es que le puedes cambiar fácilmente El logotipo de boteo Del ordenador Aquí podéis ver Que la gran cantidad De tornillos que tiene Me hacen que sea Una buena aventura El montaje y desmontaje Del equipo Esto ya está apretado Es más La última vez que lo abrí Me debí de dejar Tornillos abiertos Quitados Porque me fija ahora Y creo que Lo hice porque Iba a grabar el vídeo De este ordenador Y nunca lo grabé Y debe de llevar un año Con solo 4 de tropecientos Tornillos apretados Vale Ya están todos los tornillos apretados Vamos a volver a colocar la batería Ya que sin ella no va a arrancar Y vamos a arrancarlo A ver Que tal rinde este juguetardo Voy a dejar por aquí Los destornilladores Y vamos a ver la vuelta Como podéis ver Tiene muchas pegatinas Y normalmente no suele poner pegatinas O nada Pero Este equipo Recibió muchos impactos Y las pegatinas Están para tapar Rayazos que tiene la tapa Ya que no lo han tratado Nada bien Por desgracia Y bueno Vamos a abrir aquí la tapa Y aquí podemos ver Que este cacharro Tiene aquí un lector De huellas de atilares Y que este tiene Un teclado completo No es como Casi todos los Zimpads Que solo tienen hasta aquí De teclado No tienen bloc numérico Este tiene Bloc numérico Y algunas teclas de función Random por aquí Que la verdad Nunca he usado Aquí abajo también Tenía un montón de rayazos Y la pantalla Veo que se ha quedado sucia No sé qué hago Que siempre se me ensucian Las pantallas muy rápido Y esa pegatina de Telecinco Está para tapar también Daños que había Es más La pantalla creo que tiene Algún rayazo Pero bueno Funciona correctamente Así que vamos a encender Este equipo Uy Igual me pasó de fuerte ahí Ah también Un detalle que se me olvidó El teclado de esta cosa Es retroiluminado también Lo cual está bastante bien Y este es de los pocos Zimpads A los que no le he cambiado La pantalla de booteo Curiosamente Bueno El logotipo que apreza al bootear Igual tarda un poquito En encender Porque está hibernado No está apagado Ya que Prácticamente Prácticamente Este equipo Siempre el iverno Nunca lo apagó Y Hace Una semana aproximadamente Que lo he jubilado Entonces Y Aún va bastante bien Bueno Ahí veis la pantalla Cómo no Como está todo Con mi usuario Y mi historia Voy a Proceder a poner La contraseña Que siempre son muy seguras Y Vamos a lograr la cuenta Y bueno Como podéis ver Hay algo un poco sospechoso ahí Pero bueno Eso no es lo que hemos venido a ver Vamos a ver un poco El aparatejo Bueno aquí tenemos el ordenador En todo su esplendor Y este equipo Lo bueno que tienes Que ya tiene pantalla IPS Es más Todos estos vienen con pantalla IPS Y este equipo Cuando lo pillé Fue un poco Siento tan barato Porque dije Si la pantalla Sé que está en buen estado Así que si el equipo Es de los buenos Lleva una pantalla No sé si a 2K o 3K Estilo De muy buena resolución Y quizás la pueda aprovechar Para otro Thinkpad O Para montar un monitor portátil Si Eso fue antes de que compré El monitor portátil Que apareció detrás en el canal Y al final Salió bien la jugada Porque esto funciona Podéis ver la de mierda Que tiene metido el equipo Tiene Juegocillos Por ahí abajo Que la coña es que los tira Todos más o menos Sin problema Y bueno Voy a subirle el brillo Ahora que lo estoy pensando Porque creo que no se ve muy bien La pantalla Pero bueno Tiene bastante brillo Dentro de lo que cabe Aunque he tenido Thinkpad Con más brillo que esta pantalla Pero bueno No está mal Y generalmente Vamos aquí a ver un poco Las características Generalmente lo utilizo Para temas de desarrollo De software Básicamente con Eclipse Codeblocks Android Studio Y esas historias Bueno aquí podéis ver Aquí podéis ver Porque estoy sufriendo Podéis ver un poco Mi Mi Horario Y es más Se está viendo algo Que no se debe Voy a tener que Censurar el vídeo Luego maldita sea Bueno Ahora Ah y lo mejor de todo Es que lo que no se debía de ver Se acaba de petar Y no se podía haber petado Antes se tenía que petar Ahora Bueno como podéis ver Se nota que acabo de arrancar El ordenador Joder como Como se vuelve loco El enfoque Podría que haga eso No entiendo por qué Me vuelve ese de loco El enfoque a veces Pero bueno Podéis ver que los núcleos Están un poco a tope Son dos núcleos Cuatro hilos Como comenté 16 GB de RAM El SSD Como acaba de arrancar Divernal Está un poco ahogado Pero generalmente Suele rendir bastante bien Este equipo Una vez lo has dejado arrancar Creo que lo está Pero como podéis ver Tiene un montón de cosas Metidas Se más está El Windows Defender Tocando las narices Aquí como podéis ver Y bueno Este equipo Como comenté antes Tiene una Nvidia Y es una Nvidia Quadro M500M No confundir con la M5000M Que es considerablemente mejor Si no recuerdo mal Y también tiene La mítica integrada Una HD Graphics 520 Y estos vienen siempre Con un i7 Un i7 6500U Creo que había un i7 Un poquito mejor que este Creo que era un 6700U O algo así No recuerdo bien Pero había más opciones De procesador Y puede ir bastante bien Este equipo Si lo que vais a Si lo vais a usar Por ejemplo Para editar alguna cosa simple Con el Photoshop O hacer alguna cosa simple Con Premiere Es un equipo cojonudo Funciona perfectamente La cosa viene Cuando intentas meter Android Studio En esta cosa O si vais a virtualizar Y vais a andar Con Más de dos máquinas Virtuales simultáneamente Ya que ahí el equipo Va a empezar a ahogarse Un poco Pero Dejando aparte de eso Si le vais a dar Un uso normal Y os encontráis Este equipo bastante barato Es un buen equipo Tiene buena pantalla Y tiene un tamaño Bastante Grande Es de un 15 pulgadas Vamos Es más Para comparación Voy a ver si Agarro mi T480 Que lo tengo Curiosamente justo Desplegado al otro lado De la habitación Y bueno Podéis ver que El 480 Es Más pequeño Estilo Vamos a hacer La pantalla De este equipo Y vamos a bajar La camarita Para que se vea Pero aquí podéis ver El P50 Y aquí podéis ver Que el 480 Es más pequeño Básicamente Tenemos un 15 pulgadas Y un 14 pulgadas Como podéis ver También tiene una pantalla Completa Este de aquí es el equipo Que ha sustituido Al de abajo Y He de decir Que curiosamente El T480 Al menos con la batería Con la que lo estoy probando No le he hecho demasiadas pruebas Ya que la batería Tocha aún me llegó Ayer o antes de ayer Pero por ahora Le está durando menos La batería Que a Que a estos equipos Dual Core Así que Si buscáis un equipo Al que le dure más la batería Os recomiendo estos Si necesitáis un poquito Más de potencia Pero también Una duración de batería Bastante aceptable No está mal Uno de estos Tampoco Pero bueno El T480 Me lo guardo para otro vídeo Y antes le toca El T520 Así que Aún le queda un ratito Largo Para ese vídeo Y bueno Básicamente Este ha sido Este equipo Y bueno Como de costumbre Hay que Acabar este vídeo De una forma un poco brusca Así que Como ya llevamos 16 minutos de vídeo He decidido tirar Unas pilas del Ikea Unas pilas del Ikea